Música 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 Vamos a ver señores Se me ve, se me siente, se me intuye Un segundito Si perfecto, se me ve, se me siente, se me intuye Vamos al lío Estoy un servidor que se llama Bienvenido a Fernández Ballet, no se si este será El servidor de Bac Fernández Si, el servidor de Bac Fernández Pues nada, aquí estamos, pensaba que no iba a haber Gente, son las 12 de la noche y un día Entre semana, joder macho La gente no trabaja o que Vamos a emprender una nueva vida, el servidor está Ligeramente modificado Vamos a ver kits Quintioso Que simpático, no? Bueno Tampoco todavía se han matado mucho, pero bueno Pues vamos a ver si Nos hacemos una ligera Un ligero domicilio Mucho Mucho Disparos Por ejemplo aquí Estoy un poco descentrado, llevo tiempo sin jugar Aquí mismo Como puede ser? Venga ya hombre, como? Pero como? Como? De donde? Oye Oye Ya me contara como me han matado tío Porque No me lo creo tío Lo habéis visto tío, pero si me veía Tiene que estar a mucha altura tío Pues vaya, hijo de la gran puta Si, si, lo tiene otro hombre No, farmearemos Ya me contara como coño me ha matado Cago en la puta tío, que rabia, no? De que manera más psicodélica nos ha matado, no? Eso lo tengo que estudiar, eh? Hacen el pico No quiero farmear mucho porque es que Me va a joder más si me matan, sabes? Que lento estoy, joder Que poca práctica Ya tengo aquí a alguien Voy a morir, solamente me gustaría saber si voy a morir Y ahora es tiempo de meterle eso a caña tío Ahora mismo quiero estar cubierto, joder Vaya entrada que me he hecho una puta Vaya entrada que me he hecho una puta Vaya entrada que me he hecho una puta Estaban en lanzallamas Yo tengo que dar allá Estaban en lanzallamas Que han puesto debe volar, vaya La verdad es que veo casitas de madera ahí y digo joder macho Un intento de alguien Que ha quedado en el olvido Que ha quedado en eso, no? En el intento En este capítulo vamos a intentar hacernos la casa Capítulo Esto va a durar menos Y menos si mañana hay huipe, pero bueno No, mañana jueves No, mañana jueves Vaya, vaya entrada que me he hecho una puta Las puertas se construían ahora, eh Ya ves Armario Puerta Se me ha bloqueado Bueno, igual la he puesto al revés tío Pero ya la corregiré tío Voy a hacerme agarrar Vale Ya tenemos casa, no? Ahora vamos a hacer un cofre Para poder guardar una de las llaves dentro Tiro Tiro la llave Entonces cuando luego la palme Si me matan Pues Haré teleport Y haré una llave más Simple haré una copia de más Y cada vez que salga la tiro Hasta que consiga hacer el El cerrojo bueno Comida Hay comida, vale Grasa Hay grasa ¿Cuánto pide el horno? Ya no me acuerdo tío Ah, combustible Combustible 50 de combustible Vale, sobre, sobre Necesitamos Necesitamos Piedra Vale, perfecto Había más o menos bastante Para poder guardar la piedra Los cimientos al menos Y las paredes Todo coño A lo que yo no me atrevería ahora Empezar a jugar en En un servidor Sin modificar Aquí ya me cuesta No está muy modificado Como eso que te daban 300 por Por hachazo Pero bueno No hay tiempo para jugar a esto tío Y más que jugar solo No tengo tiempo para jugar tanto tiempo Hay que echarle horas Ya se las eché Y le falta eso Le falta El juego está muy guapo Pero le falta ¿Cuánto van a meter los vehículos joder? Las palmeras ¿Las palmeras estaban antes? Yo no las había visto esas No me suenan O sea, quiero decir Cuando yo jugaba no estaban esas palmeras He estado grabando un segundo capítulo de Wolf Among Us Una hora He grabado No quería grabar tanto Pero el tiempo vuela Con tanta escena Y resulta que lo he grabado en negro O sea, no sabía el juego Me ha dado mala leche tío Luego tendré que grabar Y fingir que no he visto lo que ya he visto No, pero no lo avisaré Pero joder ¿Qué piensan a montar el Bach Fernández? Cabrón Bueno, también se le ha currado el trato Vamos a hacer un TP Que tengo ya material como para hacer cosas Pues eso Ahora vamos a hacer el horno O grabaremos la casa un poco Nos pondremos un pudo techo que no tenemos Bueno, ya estamos aquí A ver Empecemos El horno, el horno lo quiero ya Antes que se me funda el Vale Vale, ya ofendí Pues esto 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 Por ahora, por ahora Esto Esto no me interesa Hay gente ahí en la puerta ¿Lo he escuchado? Estoy muerto Estoy muertísimo Como tengo el arma ¿Yo qué armas tengo, tío? El arco Maravilloso Flechas No, no Vale Vale Vamos a hacer la puerta Ya tenemos materiales Aquí está Y ahora vamos a ver Que no la leyemos ¿Cómo coño se hacía esto? Se quita El seguro Se coge el cerrojo ¡Tachán! Que poca práctica, tío Soy un puto noob Ahora mismo soy un puto noob Vale Perfecto Pues ahora lo que vamos a hacer es Guardar las cosas aquí Aquí tenemos Un ligero Una ligera protección Esto no cabe Esto no cabe Esta mierda Venga Pues nada, vamos a explorar Estoy buscando salser señores Y si no lo encuentro Pues aquí lo vamos a dejar Vaya hambre Hola Pues nada Pues nada señores Allí no lo vamos a dejar Venga en su puta madre En su puta madre En su puta madre En su puta madre